Gracias por pasarte Vamos a ver un poquito de level de la ANASA Level de la ANASHE Ahora si Buenas noches a todos Espero que estén preparados por un poco de MKX Un poco de dinamio con un poco de high level La cremarda me encanta Estaban tirando la cremarda La cremarda Un capo y sordo Un amigo Se va a tirar la cremarda Espero que no se corte la crema Porque va a estar mucho nivel esta noche Buenas Manu, ¿todo bien? Saludos a todo el chat ahí Estamos acá unidos en esta noche de MKX Juego que no está para nada muerto No, al contrario Y bueno, Buggy nada más ni nada menos Se fue con Raiden Contra un Kano Y hay que ver que varía en 3 Se hace mucho que no veo un Kano Vamos a ver que pasa Empieza el match Empieza Buggy ya con sus proyectiles Va con desrollador Una variante bastante clásica La variante con vera Se ve la más con vera Y la más divertida de ver De mi punto de vista Bueno, empieza la presión No hace en Side Switch Buggy empieza a tirar los proyectiles con el Z Con Backdash Oh, lo tiró hasta allá de atrás Empieza la presión en Ray Corner Cancela con el Vegemite Esto va a sacar un montón de vida Uh, mirá ese daño Dios mío Dios Está muerta prácticamente Si 58% Esto empezó picante Ya está Acá Johnny Va a empezar a presentar la noción Esa es Plus Buffy trata de salir como puede A base de golpes Aún así Johnny no le das capatollas alguna Buen Backdash Es que buen Backdash tiene Kano Me he olvidado de eso Hermoso Se da kilómetros para atrás ¿Qué tal poder sale ahí? Lo he olvidado por completo El daño que tiraba de gozador Si, que cuando activa el pechito Es que cuando activa el pechito Uff Lo malo Lo única desventaja que tiene A comparación del MK11 Es que le va bajando vida Poco a poco Hasta que le pegue Y ya Esa ya no importa ahora Porque acaba de ganar el Vegemite Uff Dios Muy buena 1-0 para Johnny Dios mío Bueno, muy roto ese Kano eh Terrible los combos que tira Cómo maneja el espacio Cómo controla la pelea Muy jodido La verdad que Me parece que Johnny Hay que bajarlo a Johnny eh Mirá que Hay que bajarlo Encendido el tío Encendido el tipo La verdad que sí Muy bueno No me cae Kibugi Esa es la peor variante de Raiden Consejo si no a la leche Chessy Y bueno, pero Cada uno juega con su variante Mirá, yo Qué sé yo Mi variante favorita de Takeda Es Slasher La peor variante de las tres Y me encanta jugarlo Que le ama Que le pasa A mí en un principio me gustaba el Ronin Pero me sentía tan No incómodo Sino que no me sentía Bueno, por así decirlo Lo dejé de usar Y era muy buena variante la verdad Queda muy clave Es mejor que Shira y Ryo actualmente Es una variante muy romper De hecho De hecho sí Queda muy clave Y... Debería volver a usarla Está muy bueno Esto arranca Reversa un poco parte de Wookie Vamos a jugar con los protectiles Ahí los anillos Empieza el zoning Uh, mirá cómo se hace abajo 4 para esquivar Bajando bola en el aire Ese reversal no le funcionó Uy, no ya funcionó con ese bollillazo Tira el parry, le erra Impacta de nuevo Empieza los protectiles Uy Bagdalleó ese... Ese Mixer, eh Oh, entró con eso Cuidado Bien Wookie poco a poco haciendo daño Un poco de 50 Si, si, si Lo mejor que tiene Sony Uh, esto va a goler No, le perdonó la vida Ahora no, ahora ya está muerta prácticamente Con ese pechito Y ese daño Una barra prácticamente Se la llevó Es el segundo round Pareciera que el daño no entre Cuando tira la... La bola final Se va el daño Si, se va el shoto Si, si, si Una cosa increíble Agarra con el Overhead Empieza el combo en el corner 35, 40 45% Y lo deja perfectamente parado Reverso por parte de Sonya Empieza el zoning Empieza el Mixer también Anillos de nuevo Desde lejos nomás La quiero mantener lejos Lo más lejos posible Ahora se va a acercar, mirá Bueno, Punish Bien, bien Punishado Esto la va a dejar bien parada La bagageó Uy, tuvo mucha suelta ahí Wake up jugando bola aérea ¡Finishado! Y con el interactivo se lo lleva Así de fácil Un toque Dos a cero para Johnny Este tipo está demasiado broken Muy bueno este tipo La verdad y no se dejó intimidada En ningún momento por Sonya Que... Que la verdad hay que decir La usa bastante bien Buggy Pero nada que hacían ante este plano Que... No se intimidó en ningún segundo Nervios de a cero Una manera de pensar La tiene la viada igual Le backdashó todos los setos que tiró Todos los... Los mixups Backdash, backdash, backdash Muy bueno Y es lo que tiene cuando nosotros Muy activo en MKIA Y viste tipo Tenés todos los piques A ver que va a piquear ahora ¿Será Scorpion? No, sigas Como diría padre 23 millones... Ah no, 23 mil personas 23 millones te imaginas 23 millones de personas 23 millones de personas Viendo de la stream El Zavid Buenas noches loco ¿Todo bien? Bienvenido al stream Pasar en Black Dragon Y buscamos más gente Claro Está loco Black Dragon Rotor, rotos Ya está el primer round Buenas noches a todos Buenas noches a... A Sr. Havok A Nahue A Ashe por ahí A Seury Que están... Todos activos A Manu Un abrazo también Sí, Ashe Ahí está Ahí está Y ese trés Entró Ehhh Ehhh Eeeh Ese parry entró Buenísimo Lo deja con el Gastron Igual Bushki se está poniendo un poco nerviosa Estoy viendo eh Ahora la tiene el Clonin En el mejor lugar para una Sonya De esta variante A ver que hace Kano para salir de acá Le copia el Vixxar ¿Esto mata? Tiene barra para romper Creo que le da eh Uhhh está Perfecto Bushki se lleva la primera round Muy rota Sí, se fue con el 50, eh Muy jugado pero a la vez Muy segura No punishó bien ese carnobol, paga la soporte de cano, empieza, convierte. Fuggy con los anillos, ahora de lejos, se come el carnobol de nuevo, empieza el mixup, bien, entra con el low, anillos de nuevo, desde lejos, punisha por un 1, me encantó, el de Chicago punish, me encantó, lo tiene el elcorno de nuevo, tiene barra para romper, exactamente, gastó todas las barras, uy, me convertió de pedo, regreso a safe, gordillazo, empieza el mixup, regreso a plus, paga, Fuggy tiene que salir de acá, urgentemente, bien, buen salto. De esos Daikings la van a llevar a la perdición en algún momento, va a deber, y segundo round por parte de Johnny, la verdad que manejó, es muy bien el piso, Nice. Daikings de nuevo, empieza el mixup, agarra con el overhead, se potencia, uy, lo dropeó, ese neutral jump, empieza el mixeo, overhead de nuevo, Fuggy tiene que salir de ahí, urgente. Y le da la vida, no le dio la vida, ni siquiera le dio oportunidad de salir del corro, dios mío, GG para Johnny, en serio. No, la verdad que Kano te agarra con una barra, y no la contás, eh, no creíble. Poludo, que roto, no me acordaba del tema de, como batallaba, que zarpado, que personaje molesto. Es muy molesto Kano. No me esperaba a un Kano igual, eh, no me acuerdo de nada de jugar la Kano. Johnny tiene pinta de que es un loco que igual te juega con Ferrator, eh, ahí, la que te cante, viste. El PJ más fiero del juego te lo juega. Bueno. FFT3, ¿no? Vamos con la siguiente pelea. Eh, salgan ustedes, chicos. Los vamos a ir invitando acá. Bueno, ¿quién quiere seguir? Eh, Jamans, eh, yo, Raven. ¿Quién le pinta? Como ustedes digan, eh. Pegasus, ¿por qué no jugás vos? ¿Entro yo? Vale, ya que estoy adentro del coso. Eh, bueno, vamos a ponernos acá. Perfecto. Yo voy a mutear más si no molesto. Sí, pero... Espero que me manden invitación, no sé si puedo entrar. A ver. ¿Hay uno? Oh, buenísimo. Bueno, si te das, o sea, nada más ni nada menos que con su Kenshi, que es muy bueno. Tiene muy buen 50 también. Buen daño y mejor variante, si mal no me equivoco, de Kenshi. La poseída. La equilibrada también es muy buena. Pero creo que la más rota es esta. Y Johnny sigue vigente por su parte con K, ¿no? Va a estar complicada esta pelea. Digna de ver. Raven, no puedo acompañarte, pero no puedo ver la pelea. A ver si puedo con el save. A ver si puedo con el save. Acaso voy comentando humildemente porque de caster tengo menos que de fútbol así que... que hermoso abrazo que tiene K, ¿no? La verdad, tengo que decirlo. Es incastigable. Muy bueno. Intenta buscar el hueco Pegasus con Kenshi. A ver si puedo entrar con el 1-1. Nuevamente teleport. Y el chipeo de parte de K, ¿no? Y esta es ronda para Johnny. Intenta mantener el espacio. Saltando con un círculo para intentar salir del córner. Lo obliga a braillear, pero sigue presionando. El K de Johnny Spinola. Muy roto. Esto va a hacer daño, ¿eh? 33, nada más ni nada menos. Otra vez entra con el overshot. Increíble. El cincuantón de K, ¿no? Está muy molesto, ¿eh? La verdad que el Mortal Kombat en el córner no hay con qué darle. Y esto es macho para Johnny. Muy roto, la verdad, Johnny, ¿eh? No, no, no lo tenía Kano. Pensé que iba a ir directo con Jason, que es la última vez que lo vi jugar. Muy roto también, por cierto, así que... Y mirá, yo hubiera preferido a mí, en lo personal, me hubiera jugado con Jason. La verdad que no me acordaba nada de Kano. Tiene mucho daño Kano. Demasiado. Esta variante es muy zarpada. No la tenía en mente, ¿eh? Yo conocía la del coma y la del rayo. Y... Y esta no la veía hace un montón. Y... Muy bueno. Claro, claro. Yo tampoco, hace muchísimo no veía esa variante. No... Quitaba muchísimo. Hermoso daño. Yo me sentía... Poderoso con arma con mis 40 y pico, hasta que vino Chinkane con nada. Esto es daño real. Esto es un daño. No sabe lo que es un daño. Epa, ojo que entra con el 50, ¿eh? Espera que se despierta. No mantiene a distancia nuevamente con ese... Espectro demoníaco. No sé qué vendría a hacer exactamente. Usa la... Aprovecha el armor para seguir presionando. Se molesta con bokeo. Sigue manteniendo la distancia pegada hasta ver si se puede llegar al round. Y efectivamente... Round para Santi. Eso. Te mandé a la distancia con Kenshi, como debe ser. Más que nada contra Kano, ¿no? Que está muy complicado. Esa es que entra con una barra que saca la mitad de la ría. Increíble. Upa. Eso queda plus, mirá. No sabía, ¿eh? Navajazo más 10. Jeje. Muy buena. Uy, entra con el loge nuevamente y lo llevó al corner. Se va a bajar muy rápido. Rápidísimo, sí. Un combo de parte de Pegasus que otra vez lo lleva de mid. Para salir del corner. Y bueno, esto es uppercut y run para Johnny. Intentan leer a ver si encuentra una abertura de cada uno. Ninguno quiere ceder nada. Esto. La presión de parte de Kano que pudo entrar con el loge. Y ya se lleva 33%, ¿eh? Lo obliga a usar las barras a Santi nuevamente. Aprovecha el arma para ver si puede desaspar de ese corner. De ese tan odioso corner. Y sigue presionando Kano. Casi, 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 casi que cajilla con el Oversell. Y lo chipea y esto es match para Kano, ¿eh? Muy roto. Muy roto. Muy roto. Parece que me estoy arrepintiendo de haberlo invitado, ¿viste? Jajajaja. ¿Qué dice? ¿Por qué? No. Es Leo, ¿eh? Se está tirando la crema a postas. Jajajaja. Se arrepuntía, ¿viste? Jajajaja. Jajajaja. ¿Recordame, Guji, quiénes quedamos nosotros de nuestro Team? Bueno, además, nosotros dos, ¿no? Queda... Jamance. Que está todo roto. Jajajaja. ¿Y Jamance? ¿Por qué? Madzin Chile. Ah, Madsin, ya está en la sala, Madsin Sí, estaba en la sala, sí, sí Listo, que esté atrás, quizás en cualquier momento puede llegar a entrar Estaba Santi Ward, que era el primero de nosotros que iba a jugar Pero bueno, no estaba en sala, así que jugué yo ¿Y ahora ya está? Y Dego De nosotros Bueno, ¿te parece que vaya a la próxima, o Santi o Dego? Sí, sí Yo creo que sería bueno a Santi, que directamente nunca lo he visto Santi Ward o Dego Creo, yo me inclinaría por Santi a ver qué onda Uy, ¿cómo sirve de anteer ese cuchillo? Increíble, perdón, ¿eh? Me corrió pensando en cómo voy a hacer las próximas peleas y me olvidé de comentar esta misma Ya casi round, de hecho ya lo es, round para acá, para acá no Muy jodido, está muy, muy, muy heavy Con esos cuchillos del infierno Que entra ese over, que justamente con el 50 ya te saca hermoso daño Cuarto de vida sin barras, prácticamente Otra vez es el maldito overfait Uy, esto va a hacer daño supremo No, todo daño, eso es un daño, eso es un daño ¡Rotísimo! Un 28, rotísimo Un 28 Excelente, Johnny Un 28 Esto sería 2 a 0 de parte de Johnny, ¿no? Sí, sí Queda un asfaito, ¿eh? No, no, ya van al otro 0 Ya son las 3 Ah, sí, 6 con 6, perdón Pasa que yo veía la racha Ah, va muy rápido Bueno, entonces, ¿sería Santi o Madsen, ¿les parece? Contra Johnny Dale, dale Invítenlo para que entre él, ¿no? Directamente, creo que puedo entrar de la colina Si está en la sala Fíjate, eh, bueno, Pegasus, estás ahí en sala Dejame entrar, dejame entrar Dejame entrar, dejame entrar Jajaja Eh, me ven caí a Pegasus Lamentablemente, me ven caí a Pegasus Lamentablemente, me ven caí a Pegasus Santi War Ojo, que maineo acá, ¿no? Jajaja, que dice No, de la puta madre, es verdad, que paja Bueno, está, me voy a perder la primera partida Pero Santi War tiene que jugar Si, me parece ¿Vos le invitaste a Pegasus? No, yo no lo tengo, Santi War Si no invito yo a Dego, que entre Dego a jugar Bueno Bueno, ahí lo invito Ah, no, eh, salgo yo y le dejo un slot y listo Si no, si es mucha vuelta voy yo directamente, eh No tomo mi rama Eh, ganame rápido, Johnny, cuando voy ¿Estás escuchando a Trim? Si se va a jugar Eh, escúchame Eh, Matzin está Podríamos ponerlo a Matzin Matzin que vaya Bueno Dale, eh, salgamos, eh Está en versus Entra A ver si, por favor le avisan Eh, Fabi le podés mandar un mensaje a Matzin Que va a ser el próximo que juega contra Johnny Ah, bueno, ok, ok Uy, se metió uno, echámelo Santi War no va a poder jugar Eh, bueno, ahí me fijo Eh, guarda, guarda que se metió Se va a la mierda, me parece que yo le voy a hablar a Dante Bueno No, entonces, eh, Sargan Le armamos una nueva, si se metió uno No, 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 yo se fue Ah, yo se fue, se fue Eh, jugá vos Raven porque si no, que entre Dego de una vez No, eh, Matzin ¿Qué pasa? Espera, espera que yo le hablo a Matzin Espera Ok Después de Matzin, multa el rost Dale que voy a tener que jugar de nuevo a la puta madre Me va a cansar romperme el culo Johnny, ¿vale? Ok Está entrando Matzin Perfecto Entra 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 Eh, lo invitaste vos, Fabi Ahí a la colina Ah, bueno, bueno, dijo que está entrando Perfecto A ver si entra justo en el momento que cambia de ubicación los jugadores A ver si le da el tiempo A ver si le da el tiempo Creo que no, eh No hay chance Ah, que hijo de puta Justito, justito, eh Justito como aquello con aquello diría mi viejo Buenísimo, ya está, tenemos pelea Matzin contra Johnny Tenemos pelea hasta, eh 41 personas viendo, increíble, eh Esto se va para arriba 31.000 personas se le destina Acá se viene una peleaza de parte de Johnny Maneando a Jason y Max Y Maxi maneando a su subsero, eh Va a estar muy roto Yo vi en la colina el otro día, muy heavy ese subsero, eh Heavyweight A ver Sí Pelea heavyweight Epicarda Y viene acá en el chat Y esto arranca nomás Arranca con un neutro El Jason para ver si podía Hacer alguna abertura Nada de cross, dijo Jason, tiró una para acá Uy, se salvó No puedes ganar Mucha paciencia, eh, de parte de ambos Están midiendo bastante bien Bueno, ahí fug neutro, ya está, digo Medirme, no Soy subsero, voy a tirarme life Otro más Jajaja, under go Nice Hasta que encontró la abertura Uh Uh, golpeó el combo ahí, justito Nice Muy bien Uso de la escultura ahí en el corner, ¿verdad? Escultura nuevamente Chippero Y esto es round para Maxi Muy buena, muy buena Ya cuando subsero te tiene en el corner Justo con esta variante Si, jaja, muy cave Y tenés que aguantar Barra o barra Oh, ah claro, tiene teleport Me había olvidado Esa que era la otra variante Esa La de las cadenas Bueno, la verdad que Soñaron Jason, eh, que eso Tiene mucho mérito La verdad que sí, porque Se vino con esos armor de fullscreen Que no... No te da tiempo Vamos con este setter A ver si va a hacer Mazzin Hemos un monito activo Justamente con esa piña Uy, lo dropeó a Sonic, qué pena Intentó hacer el antiaéreo y no le salió Uh, como bien usado para llevarlo del corner Eso Uy, no la agarró con el logra GDP Qué pedo No, justo se la dio Uh, se la dio todo Si, se la dio mal Si, se la dio mal La barra Ah, no, no era eso Si, ya está Se la voy Qué pena ese último lagazo Se lo... Le cago completamente la vida Al poder mal Muy bueno, tenemos una buena Se acabó el mixeo Justo iba a mixear y... Se buhía todo Uh, muy buena Setter con el combo Le pica barra con el icebolt Setup Y ahora... Low overhead Uy, empieza con el jumping Muy buena Nooo, qué pena Esto ya ha sido mucho daño Un setter Wake up command grab Tiene armor Lo va a mandar a la mierda eso sí Pero lo deja en el corner Qué inteligente, me voy a olvidar Siendo de frente Un tanto más Oh, tiktor de nuevo Uso de los comas Ticho de nuevo Si, lo va, lo va A base de tiktor A fuego 2 Y ahora? Y ahora esta muy complicado Porque tiene armor y tiene Y... Mato OOOOOOOOOO ¡Bájate de TKO! ¡GILL! No me la contes No, no mata a estos, pero el... ¡Aaah! ¡No te puedo creer! ¿Qué hizo Maxi? El combate, ¿no le dio justo el tiempo que se volvió Jason, eh? Por un soplido de pedo, no le ganó Jason, increíble Un combate de parte de Maxi Inesperado, eh, inesperado totalmente Momento Rexona, jajaja No me la contés Ahora sí, estamos viendo buen level, ¿no? Como... ...Buhi y yo, viste Es muy pesado su contrincante, de que hay que mirar a eso también, eh Sí, sí, sí Pero bueno Yo tengo la excusa de que no toco el MK hace rato, viste Ellos, gente, juegan MK, supongo que todos los días A ver Matura ¿Cantuvo el Jason? Uy, lo agarró el Rage Uy, lo agarró justo con el Lodo, güey Buenas... Buenas confirmación Esto es full combo, eh Con Z también incluido Uy ese Que buena lectura La hermosa lectura del teléfono Y nada más le guste fustito pero llegó a tirar la escultura para quedar Y esto fue un buenísimo Se despertó Maxi con todo ese suceder Sin barra tienes que hacer esa extensión No, la agarró con el teléfono buenísimo Esto va a ser corner carry Oh, empieza a meseta No, apretó justo el botón indicado Overhead Ah, esa ya me lo come más Y ahora Nice Esa patada tipo Eh, quédate ahí lejos Abajo 4 del deporte Hay una paciencia bien estos chicos Yo no puedo jugar esta manera No me da la paciencia Es muy muy medido esto Yo yo hubiese perdido Pero hace 3 round atrás más o menos Uhhh Con toda la violence Tiene que cuidarse cuando Jason tiene poca vida Si, es verdad es Es como El Johnny, el Johnny Creech Abajo 4 o nada Si, tiene razón Te agarra el combo cuando tiene poca vida Hace fija Uy, la agarra con el cross up Tiene mucha barra Puede romper tranquilamente Johnny Decide guardársela Buenísimo gasto de barra para el teleport Empieza el setter Y ahora hay que adivinar Que botón es cual Es increíble Me encanta como está adivinando todo Vamos todos, para molestar Uhhh, ese arma Está usando con sabiduría las barras Jason Pero se los lleva al corner Maxi Y ojo que tiene este carry barra eh Esto puede llegar a ser Maxi Nooo, eso no fue para nada inteligente por parte de esta Quiso arriesgar ahí, pero se lo... Muy buena pelea 2 a 0 eh, ojo que Maxi puede ser el héroe Que todo el mundo necesitaba Por parte de Black Dragon I need a hero I need a hero, exacto Esto se puso interesante Vamos a tener Jason No Se viene Scorpion, si Se viene el Boca-River acá Se viene Argentina-Brasil Se viene el... El Real Madrid vs Barcelona Esto va a estar con tutti Tiene un muy buen Scorpion la verdad Y yo Hellfire supongo, supongo que si Ahí está... Brillando de ira Mirá toda esa espoguita en las manos Oh oh, encima la valente Más ruedita La del carry Tac, tac Tac, no Con cancel Empieza el Mixer de Rebels Lejando ahí la barra de stamina Oh, no le importó nada Slyle con barra Abajo 4... Tatuitas No sé si es un único... Mira, pero... Es increíble... La lectura que tiene Maxi con... Con los golpes, eh Si... La verdad que... Está fuera de este mundo lo que está diciendo Buena estatua... El clon La barra con el cross-up X-Up Lo deja bastante bien parado El Backlash Strive... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, lo agarra con el Overhead Gasta barra para ver las cadenas X-Up de nuevo Muy buena Muy buena Está buen match, eh Está buen round Si, si, si Uy... Uy... La agarra con el jueguito Cuidado, eh Aquí lo tiene en el corner Uy... Quiso ahí... Se tupiar... Pero... ¿Se comió un input O fue un grisera propuesta? No... Mira esa... Abajo 3... El clon, me encanta Quiso... Quiso resetear y lo... Lo leyó justito, pero de pedo El low Uff... Qué jodido salió el clon, eh Poco a poco lo está llevando a Mirky Con el Overhead Y... Uy... Y con esto... Se levanta decíamos 2 a 1 para... Para Johnny, eh Cuidado que se puede venir un... Un reverse sweep De esos que nos encantan a todos Picantísimo se puso No... Me acabo de acordar de algo... Tonto... Que era... Lavar los platos Y me olvidé de la puta madre Vanatar Se iba a venir la vieja Y me cuelga de los bolas Y yo estoy acá mirando estos machazos Que me olvidé de... Me voy a hacer un sanguchito de fiambre Pues no empiezo a cocinar Con este calor que me transpira hasta el alma Así que... Termino este... Este stream Me voy a comer felizmente un sanguchito Gano o pierdo... O sea... No... Da igual eso... Total... Vas a ganar vos, viste... Pa' un huevo... Gane vos... Gane yo... Tome que buen sanguchito... No importa... El premio de conservación Si perdemos... Si... No te voy a tirar... Si Seen dais son bastante arriesgados... Y esto va a ser un combo... Esto va a ser un full combo... Y este va a ser un reset... ¡Oh! ¡ché sigue haciendo combo! Mira vos... Está saltando montonada... No hay... No hay nada más peligroso que un escorpion paciente... Jajaja... Ehhh... Están... Como que... ¿No estás acostumbrado al que hacía un escorpion paciente? ¡No! Pensas que van a guiarla toda... Exacto... Son la mayoría muy maceros los escorpion... Pero este no, en absoluto, se juega muy bien, es una combinación de tal ¿Lobo Vergez? No, que fuese Punish El error de Inful, no, me la conté ese Uy, esto es un combag, eh, los vuelos de acá Ya se voy a cavar, cavar Y el throw, papá, la deja conciable y al corner Que cagada por parte de Johnny, tirase a Vergez ahí Se está creando tremendo combaciones, eh Uy, volvió a usar las barras Canceló el tele porque volvió a usar las barras Y ahora él lo tiene, corner, de hecho Por favor, por favor, no se den estos pies, no me dejen comentar si quieren Si, 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 están... Spacing, de repente chocan, de repente se van para atrás de nuevo De repente chocan de nuevo y así van, mirá, ahí va de nuevo, parece que están jugando Tekken Hermoso, hermoso Un clon para esquivar ese, ese, ese perfectil Horrible También crossa, pero con el late wave para el cap, se deshaga Uh, buen teleport, eh Lástima que no tiene barra de estamina, ahora para cancelar Ahí se le recupera Uy, confío, pero... Confío, dijo, tiro las barras igual Uy, Dios, es que está muy high Y esa, tira el jueguito Y esta es la bola de fuego, interactivo Ah, y eso, veje que no entra, lo agarre con el fuego Esto mata Uy, entro justo... Esto es round, eh No, no uso la barra Ojo, eh, que lo deja este tupiado ahí Y... Lo agarro Oh, veje de round, eh Le hace tupiado el infierno de parte de Scorpion Ojo, a ver quién comete el error primero Fue el shock Exacto ¿Te olvidás de usar las barras? Se le lleva el corner, tira escultura Ojo, 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 cuidado, pero para un poquito, para, para Tampoco me va a hacer esto, porque no sé ni que decir Eso fue increíble No, increíble lo que acaba de hacer más, eh Uy, le di a recovery para esquivar ese ice ball Entra con el jumping Mete el setup Uy, trató de esquivar eso No, la agarró la ranqueta Lo hace con el carry Teleport Un buen teleport Cuidado con esto Entra con el crossover Le agarro en el overhead Abajo barra Compeo al matado Y que... Abajo 4 slides Que estais jugando MK11 Que es mas arcana GG por parada maxi Eso fue muy MK11 Sí, sí, abajo 4 slides amplificado Ya está, no me importa nada GG por parte de maxi, eh Y Johnny, la verdad que Se llevó a 2 de Black Dragon Y... Hizo un trabajo espectacular Ahora Muy heavy los 2 Muy heavy los dos, eh La verdad, muy heavy La parte de los dos, muy bien jugado Tremendo lo acabo de ver No, increíble ese tag que tiraron los dos, eh Tanto Madzin como Johnny Muy buena pelea ¿A quién tenemos de siguiente? ¿Quién está en la sala, Buhi, para acompañar al compañero Madzin? Primero, ehm Está Jabo Porque después no... Un Jabo Madzin, pero Voy Y sí Pero no sé, invítame a si puedo ver O no sé si vas a tener que desarmar Eh, no sé, vamos a romper todo No sé por el tema del slot Igual te invito Te invito desde dentro Dale, dale Pero fíjate quién va a entrar Y a Jabo, porque... Primero que entre Jabo para pelea y yo te invito Y mira la segunda pelea, porque si entras ahora se va a romper todo Porque no hay nadie a jugar Claro Bueno, dale, vamos con Jabo Sí, porque no... No veo a otro de su equipo Vamos a invitarlo por acá A... Ok Avísame, invítalo a él y después entro yo Dejado, ok Cuando entres te avís Dale Vale Chicos, igual... No elijan hasta que entre Buhi Vamos a probar eso, porque capaz que si entra Buhi y después puede ver la partida Si no eligen a D Ok Ok Y hoy voy a invitar a Buhi también A la... Tatiana Bueno... Bueno, entonces estamos con Hawke Si, si Perfecto No entres todavía Ok Ahora si, entra Ok Nice Dale, Jabo Vamos a ver ese level del Raiden Que la verdad Que la verdad, Jabo No recuerdo, lo viste jugando en MKD la verdad Creo que... No, que dice Jeje Si... Yo tampoco, eh Jaja, porque... Terrible, Jabo con su Raiden Uy, Kotal, eh Nos olvidemos de Kotal-Kam Kotal-Kam Que mainé Justamente los... Esos dos personajes que los mainéan en el 11, si mal... Si... Como entendido Lo vi jugando con Kotal, en el uppercut Lo del mecanon si lo juego Ahora proteges la tierra Una forma mas noble de vivir Es que a gusto personal es la variante que mas me gustan en este mecanon de Kotal La del... La del Komar El dios del sol Muy lindo Que dice No, no me deja entrar No... Porque... No, no me deja entrar No tiene nada que ver con... Es... Más ahí No Sala, Klamo Newport Más mi effort Esta madre Ahora el siguiente juego seca... ...hachas vos si querés Si querés No Jajajajaj Visita... Visita amplificada para... Para cabo... Notígan el corner On your name ¡Ojo que Kotal está controlando la pelea, eh! ¿La vuelve lo va por el corner? No ves la que estamos hablando Están dando, pero de todo. Lo agarra Maxine. Menos contento. No knockdown. Lo agarra con el logo. ¡Ojo que se viene! ¡Uh! ¡Logo y peo justito! Es la segunda vez que veo que Maxine tropea ese combo. La verdad que le estaba saliendo algo mal ahí. Creo que cuando quiere pokearle, le toma nuevamente la bajo atrás cuadrado. ¡Sí! 18% de daño, 19% con ese command. Sin barra, así nomás. Porque quieres. Y tú estás multiplicada. Es terrible. Se abandó este portal. Con el command cargado y que te agarra en el corner. Fíjate que es una barbaridad. Se puede curar sobre todo. Gasta las barras y se cura el toque. Todo lo que he perdido es lo que lo fuera. ¡Uy, no! En efecto. A ver si la brutality se le ayuda con la brutality. ¡Eh, papá! La primera brutality de ganache. No, no. No, no. No, no. No, no. Ese Kotal es muy vistoso. Me encanta ese Kotal lo usa. Acá en el X la mayoría usa el... El dios de la guerra. Y muy raro es el de los totems. Es que... Sinceramente... Las tres variantes me dan miedo. Todas y cada una. ¡No! Si, no. Porque... Eh... Kotal sin espada... No hace nada. Y tiene un plus frame asqueroso ahí. Que es un hombrazo. Tiene todo plus. Tiene el command grab. Con... La sangre te baja 80% de vida. Si quieres. Y después tenés la espadita que te mixea por arriba y por abajo. No tenés nada que hacer. Y un bloqueable. O sea... Kotal me parece un personaje tan complejo en este juego. Me daba miedo. Te juro que siempre le tenía miedo a Kotal. Si, muy... Muy completito. Y encima ni... Y sin mencionar... Lo jodido que cuerpo cuerpo dijo. Si. Agarra con ese launcher, eh. Cuando vamos en el corner. Vamos con el clon. De play le beneficio un montón a Maxu. Agarra con el overhead. Otra vez el mismo. Está... Algo está haciendo mal ahí, Maxu. Le está atrofiando mucho ese combo con la bola. Lo deja plus. Sí. Pon Navarra para romper. Pues... Jumping 4. Otro 3 que beneficia un montón a Maxxin. A ver cómo lo va a entrar. Uy... El jumping. Los staggers. Uy... Ese slide como entró impresionante. Sí. La verdad que Jago tiene que dejar tirar esa pizza. Porque... Va a tradear un montón con esa... Porque no le combine para nada, Jago. Prácticamente perdido ese round por tirar... Tres pizzas seguidas y... Tradido con el... Con la bola de nieve. Bola de hielo. Me acuerdo. Un jumping a la pizza. Es la pizza. Es la pizza. Es la pizza. Es la pizza esa, a mí no me jodas. El cota rojonero. Le viste, agarra el clone y se lo tira tipo... Toma, puto. Soltame esto. Buen setup. La agarra. Empece el T-Shift de nuevo. Nocturne. Empieza a poner clone. Anistar. Te agarramos de nuevo. Bien. Al fin te salió el combo, Maxxin. Let's go. Muy buena. Esto se puso picante, eh. Ojo. Un match sólido para cada uno. Muy lindas fieles. Si Maxxin me saca a Havok y me saca a Johnny... No sé si igual lo puede hacer solito. No se los jodas ahora si. Ah, con que me estás ganando. Mirá. Vamos a ver qué pasa ahora. Atacando a su Raiden. Su maravilloso Raiden. Explotadísimo ese Raiden, eh. Hermoso de ver. Vamos a ver qué pasa acá, eh. Maxxin es un... ...escluchador muy digno. Ya lo acabo de demostrar. Vamos a ver este primer round. Vamos a poner el hombre lejos. Agarran el aire con ese Ice Bolt. Fly para terminar este combo. Uy, mirá ese Jimmy. Nos vemos. Se fue a la mierda. Superman en el aire. Tira dejo para esta save. Agarro las lianas. Uh, buen trade. Qué molesto. Querés ir a buscar a Sub-Zero y disfrutar al T-Clone. Y es como... ¡Ah! Que está el freno de mano. Oh, maldición. Superman de nuevo. Uh... Agarró. Sería un buen momento de usar retroceso de guerra. Sí, literal. Un chito para atrás. Te quedas y barra, no me importa. Agarro lo estoy viendo un poco perdido contra este Sub-Zero. No quiero decir que no sé qué opinan la gente, pero me parece que está sufriendo bastante. Es capaz que va a la masión coja. Intenta castigar, pero piensa que hay una abertura en donde no la hay. Porque los Club Rains favorecen mucho a Sub-Zero para poder tirar al T-Clone nuevamente. Que te lo pierda a microsegundos prácticamente. Y ahí empezamos de vuelta. Vamos a ver qué pasa. Uy, el monstruo. ¡Ah! Ese viene intento de... Y... La magia del MK. Sí, sí. Ahí. Hay que resaltar todos los Club Rains. Muchos shoteos. Y se le juega el corner nuevamente con un Slump. ¿Verdad que yo también le voy a chotear a Slides ahí? Para ver qué pasa. Me parece que... Las ustedes lo juegan todos igualmente. Nada, tío. Uy. Uy, el monstruo. Tiro a esto. Y... Vamos a entrar. Uy, le olvidé de usar las barras. Ojo, que esto... Está picantísimo. Se las quiere llevar Maxen a cómoda el lugar. Y luego justo le había entrado a la escultura. Y le expuso con el chipeo. Ojo, eh. No está muerto este tipo. Nice. No, qué feo. Ahora se está muerto. El muso. GG, eh. Muy bueno. ¿Esto cuánto va? 0, ¿sata? 3 a 0, no? Sí. Sí, sí. Muy buenas, eh. Está terrible. Lo de ese sub. Lo que acaba de demostrar. El control. El spacing de las esculturas. Para que no pueda castigar el Raiden de Havos. Que todos sabemos. Que una vez que entras a Raiden. Te da. Sí. Para que tengas para ahora. Para fin de año. Para Reyes Magos. Y si... Y si te agarra bien. Con todas las barras para Pascua también. Sí. Increíble. Ah. GG Javos, la verdad. Da buenas peleas. 3 Javos. Si querés jugar una más, perfecto. Pero ya no tiene. ¿Ganó Javos antes? Ah, es verdad. Había ganado Javos. Ah, pensé que iba a tercero. Ah, una más entonces. Sí, una más, una más, una más. No dije nada. Ya me parecía. Había ganado Javos la primera vez. Pensé que había ganado sub-zero. Ya no dije nada. Gente. Disculpa. Esto sigue. Estamos. Estamos. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría una stream sin el chat para ayudar, eh? Como los quiero a todos. Dos a uno, perfecto. Es que Javos tiene buena oportunidad más. Para llevarse esto. Tiene la oportunidad. Y probablemente no la desaprovece, eh. No, no, no. Tiene que pelar las manos así. Pero me parece que están leyendo todo demasiado bien, Máximo. No está dejándose absolutamente nada. Es que justamente el juego de Máximo no le permite explotar su nivel a Javos. No le permite saltar, no le permite castigar. Le está entrando casi obligatoriamente a su juego y estos justamente otra vez se fueron para Máximo. Exactamente lo que decía. Si Javos está tratando de castigar con algo y justo hasta el clon, justo tira un Ice Ball, justo salta. Está... O es mucha suerte que tiene Máximo o está jugando fuera de este mundo prácticamente. Tiene una mente de dosisos y cusos. Sí, sí. Sí. Lo creo que es un poco de ambos, ¿eh? Muy buen placer por lo que estábamos acá. Ojo con el combo igual, como feo por parte de Raiden. Qué buena escapada de... de córner, ¿eh? Parte de Raiden. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, rompea de nuevo en las brazos! ¡Uy, mira ese setup! No, me vuelvo loco. Nice. Pero es que no puedo comentar una cosa, que ya pasaron 10. Sí, sí, sí. Tienes que estar rapidito. Tienes que estar, prácticamente, respetando partidos de fútbol. En la radio. ¡Uy, como entraste a bola! Fue rarísimo eso, pero... Me combino mucho, me agarro con el low. ¡Estoy en el corner! ¡Hard no down! ¿Está de la raíz de ahí? ¡Uy, qué mala suerte! Para mí que Jaota tiene una mala suerte, con los clones también, es increíble. Está cayendo todo en el aire también. Ojo, vale, eh. No se confía nadie, eh, que esto no termino. Esto no termina hasta que termina. ¡Muy buena! ¡Qué gs, eh! ¡Muy buena serie! La Brutality se la devolvió desde el principio de la partida. Y con la coronita, la Brutality de sub. Muy buenas peleas, muy buenos matches de parte de ambos, eh. Nada que decir. Maxine está demostrando un nivel... Tremendo. GG para ambos, eh, la verdad. Están mostrando un evento increíble. Sinceramente. Extrañaba ver MKV, tengo que admitirlo. Un MKV es un buen nivel. ... ... Me parece que tienen a trabajar show eh. Antes que Maxine. Jajje... ... Jajje... Jaj. Bueno, ¿quién sigue Buhi? Sírame la data ahí. Jaj. ... ... ... Pegasus Decime Eh Jau, no se encuentran tus players No estaba todo ahí adentro Si, pero no, no está Eh, desarmá la colina ¿Cuál roto viene ahora? dice Masi No, no, Masi está tirando la posta, ¿cuál viene ahora? Vamos, vamos, entre, entre Vamos a romperlo todo ¿Es que rompemos la colina o qué onda? Si, como a tu vieja, ¿por qué? Si, salí No, 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 no No, 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 no Mal sin saliste cuando puedas Si vos también, vamos a armar todo Es que mi vieja no está en el FTH ¿Por qué? ¿Qué dices? No, no hay nadie en la sala Eh Jau, si estás ahí en el chat Por favor Estamos nosotros, vamos Bueno, Raven entra por uno Si no Que dice Bueno, Van Masi, Raven No entendía nada, el chat Jajajaja El full pastelero Si no, ya fue Nos quedamos haciendo una colinita a nosotros Ahí dice que tiene que entrar Anthony Para para Vamos a guardar Anthony Claro, Anthony venía tarde Estaba trabajando, no sé si Para que le voy a mandar un WhatsApp a ver si ya llegó, me dijo que lo espera, a ver dame un segundo Me disculpan chicos, yo me hago un minutito de paso Dale, dale Un ratito, comentas tanto, que se arma todo Fabi, ¿cómo vas? Ahí va, buenas, buenas, buenas Deme un ratito, yo llego, dale tanque Anthony, no te preocupes Con calma A ver, vamos viendo Ahí yo le hablo Vamos viendo, dijo el ciego Que dice Saludos para Sol, o me mato Besitos Sol Gracias por pasarte Por favor no te me mate Anthony viene ahora, si, más si viene Anthony Está ahí en el chat diciendo que ya llega, ya está por adentro ¿Pero ya prendió la play o ya llega a la casa? Esa información es muy personal, no tengo idea Ahí está, no, Stone City no, no era Stone City Claro De hecho, de hecho Matzi se fue a la mierda de la sala El tipo no estaba, se fue a la sala de práctica supongo Cristian, amigazo, saludos El amigo Esto ¿Cómo es el nombre? Porque juega con la cuenta de la hermana, no Ahí va, Isabela Me río mucho cuando la veo a Cristian en esa cuenta, tío Porque después tiene que explicar No, no, es la cuenta de mi hermana O de mi novia, no me acuerdo Si era novia o hermana ¿Cómo va esto? Estoy en un cumple y me mando a escapados al baño para ver O sea que exclusivamente lo ves en el baño O sea, no podés verlo sentado en tu computadora No, tiene que ser desde el baño Vamos arriba, zorro Mirá qué pícara que sos, zorro Mirá qué pícara que sos De mi señora, ahí va Para más placer, claro Ahí, mientras sale todo Ah, vamos a ver como Matzin Saca el level Juan Seba Este chico creo que tampoco es de acá Matzin vive el frío de Sub-Zero, recién lo leo Nah, Yamal, no seas peleador No es que nos está cargando Después del papelón que hice Buji y yo Por lo menos alguien tiene que demostrar un poquito Que no nos caemos en los pedazos Ah, no estás en casa Agua ¿Y qué haces que no estás en tu casa viendo esto? Ah, la criticaba por todo ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Veintitrés personitas, eh Se está manteniendo demasiado bien ese numerito Me encanta Ah ¿Te contesta Anthony? ¿Cómo vamos? Vamos dos a dos por ahora Eh... 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 Anthony en el chat Eh... Cuando pueda revelarse Anthony Que escriba algo tipo que se manifieste Eh... Zorro vamos actualmente dos a dos Eh... Jugó Johnny contra Buhi primero Nos eliminó... Lo eliminó a ella, luego jugó contra mí Me eliminó a mí A vos también se eliminó Y va dos a dos Ah, re caliente Si, pero... 3-0 duramente Yo duré más Y después llegó Madzin Y sacó a Johnny Y sacó a... Habuk Ahora mismo vamos dos a dos Ok, ya estamos esperando el siguiente... El siguiente contrincante De Madzin Que va a parecer va a ser Anthony Argentino maniaco Qué buen nick Argentino maniaco ¿Qué pasa? Johnny es el roto, Johnny es el que juega a Jason, Scorpion y... Al parecer juega a Cano también porque nos decís a los dos Y Johnny es Pinola, espinola, espinola Perdón si dije mal corrigido, amigo Un momento, dale tranqui Anthony, dale vamos arriba Y comencemos para organizarnos, o sea, Fabi vos invitas primero a Madzin Espera, el tema es claro, no, tenés que invitar a todos de una Hagamos lo siguiente, cuando estén ustedes dos adentro, vecinos y entramos nosotros Ojo que ahí entró Manu a ver, a la sala Ahí entró Manu, podemos asolar Manu Eh, Jao, ¿estás de acuerdo o...? ¿Qué me importa Jao? ¿Pone Manu o Madzin? No, jajajaja ¿Por qué? ¿Por qué son todos tan apurados? ¿Me pueden preguntar? ¿Me pueden preguntar eso todo? ¡No, no, no! Jajaja, paráaa Yo opino que sería una pelea muy linda de verdad Hace frío acá, manos congeladas doh Dale Manu, entra a la sala Ahí Manu, jugando arriba de la cordillera de los Andes Ya colgado de un satélite Moje para allá entonces Ehhh, bueno, si le parece bien a Anthony que juegue primero a mano mientras se le entra Así no tenemos que esperar tanto Dame un segundo chicos, ahí vengo, ¿cómo se dice? Cualquier cosa envítenme allá, déjenme la invitación a la colina Hubo un imprevisto de la compu y vengo, voy a ver qué pasó Se le prendió fuego a la tostadora Entran todos de cerdos los que tienen que entrar, la puta madre Uy, qué silencio de repente ¿Me estás armando Pegasus? ¿El Faso? Sí, lo tengo acá Dale, tarado No, el que tiene que armar es Fabi Porque él es el streamer, nosotros somos los que ponemos la O no más Sí, sí, tranqui, estamos esperando a que entre Madzin y ahí ya invitamos Espérate Bugi, que entrá cuando yo estén estos dos porque si no se va a hacer muy larga la espera Bueno, vos avísame cuando yo entre Fabi, invítame Quiero esa pelea, por favor ¿Cómo lo van pasando gente? ¿Van bien ahí? ¿Están sintiendo cómodos con todo? ¿Alguna quejas? Al canal de quejas, por favor Salud Si no les gusta el streamer o el caster, me pueden chupar, no mentira Re caliente El que no les gusta el caster, bueno, papá, se van baneados, es así de simple No tengo poder en el canal, no tengo admin, pero puedo estimular que los baneen Los baneo mentalmente a todos Eh, avísanos, acuérdate, cuando ustedes... los rotos adentro Ay, no, yo ya apreté, perdón Uh... Esta mano... Dale Fabi, le paso a nada Haciendame de goma Ah, ahora sí, Pegasus Lo pediste al venta de la yo Bueno, al final no quedó tan desordenado No, no, quedó bien Eh, justito Si, que ya es justito Pero... Ya me estoy jugando al venta Ah, es que cada vez... Si, si Hablando de justito No, no, me tiene que ganar a mí Si No sé qué había pasado con la PC que no prendió O sea, estaba prendida, pero el monitor no reaccionaba A ver, me inicié toda la mierda de list Jajaja El famoso golpanazo, viste, de estupar a la corriente Si Jajaja Eh... Hiciste mierda el disco duro, pero prende, viste Jajaja Pero ahora prende Jajaja Claro, el disco duro va a demorar 30 minutos en prender, pero... A menos pantalla va a tener Quillen al Apus, me estoy durmiendo ¿Dónde está el Apus? ¿Dónde está el Seguro? Jajaja Jajaja Le quise pegarle aquí, rey el R Jejeje Jajaja Jejeje Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Pero ven con esa vocecita, dice, ¿Por qué? ¡Idiota! No, increíble el nivel de este Fabi, acaba de ganarle 2 a 0 a Busky ¡PALQUIERA! ¡POR QUIERA! ¡Qué trucha este Fabi! ¿Qué onda Gentusa? ¿Se usaron el Plus para sacarse el MK10 o alguno todavía falta reclamarlo? Aprovechen que está gratis con el Plus ¡Ay! ¿Yo sabés cómo lo aproveché? Sí, obvio, todos lo aprovechamos bien Yo ligué porque justo la Play esta venía con el MK10 y el MK11 ¡No, miento! El MK11 que me compré venía con MK10, yo no entendía nada Tipo, tiré el código y de repente MK11 y MK11 Era un bundle, se ve lo que me vendieron ¡Claro! ¿Pero con vélez esto? ¿Tipo el Ultimate? ¡Ay! Bueno, yo me acuerdo que la Play me había venido con el FIFA ¡Ay! No, con el PES! ¡Qué poronga, no! ¡Uh! Pero... Todavía está en la bolsita ahí ¿De qué año es esa Play 2? ¿En cuánto? ¡Pasen! ¿Por qué año es esta Play 4? Porque cuando PES sacaba jueguitos buenos para Play Eran 2003 o 2014 y me estoy arriesgando ¡Está! ¡2015! ¡2015 está así! ¡Sí, sí! Cuando PES todavía era respetable, ¿viste? Ahora... ¡Sí! Y después el PES sí estaba bueno el de Play 2, me acuerdo Y todos los Pro Evolution de la Play 2 estaban buenos Sí... Creo que el C fue la cuspide Y después empezaron a salir a partir del 2009 que salieron de los de Play 3 como que... A mí me gustó mucho el Pro de la Play 3 este... Yo... Yo lo jugaba bastante en la computadora porque... Era medio... Era lo mismo, prácticamente Porque después estaban los... Acá por lo menos en Lubai y te decían... PES 2012 para Play 2 y era... PES 2006 pero todo modiado PES 2006 incluyendo la Copa Argentina, ¿viste? Toda la AFA... Todo doblado mal por el culo Los nombres... Los nombres eran lo más chistoso de la vida Y ahí ponían al relator este... Me acuerdo que... Mara... Maradona era... Malaraga... Algo así... ¡No! Malaraga Batistuta... Batistuta era... Vaquistata, boludo No, no, era todo... Era todo... Todo... Pero sabías que eran ellos, viste Vaquistata, boludo Porque sabías que eran ellos Sí, sí, sí Qué juego de Lord Jajaja Ay qué bien Jueva chicos, ya empieza esa pelea rota, eh... Ojo hermano con Kitana... Pelando Maze... Muy heavy, tengo entendido... Uy... Me encanta la... La paciencia de ese Sub-Zero Creo que estás jugando muy bien... Pero ojo que Manu puede ser paciente también... Jueva con Kitana... Vas a volar para todos lados... De hecho... En el once, qué... Buen placer de él, hermano... Con Head, con Shade... Y con Cinder... Mucha paciencia el tipo... Muy buen clas... Así que no... No espero menos de él... Sí... Jamal no... Hace rato me lo veo jugar tipo... Jamal no lo veía jugando... Me cae en el pot... Y... Siempre que había... Torneos... O... Eventos... Y ahora de repente... Es como Snake King... Snake King también... El serpiente piel... Como le digo... Yo lo vi un montón... Cuando con Shade... De repente... Desaparecer para la tierra... Nunca más lo vi... Y cuando me di cuenta... ¡Ey! Pegasu... Vení... Vamos al Dark Dragon... Y yo cuando adentro... Está... El compañero adentro... Excelente... Jajaja... Por parte de Martini... Vale... Ojo que... Esto... Te pone picante... Esto no hay nada cantado acá... Todas roturas... Peleando... Las habilidades... Mano a mano... Esto está terrible... Empieza la producción de Kitana... La corner es muy peligrosa... Slide potenciado... Para hacer sidefish... Empieza con el clon... Uy... Ese arma se lo comió... Pero se curió demasiado bien... Vale yo... Muy bien... Está un knockdown... Y me hago el clon... A ver por donde te entro... Buen grado... Me levantan las... Las escutillas del infierno... Con las escuturas... Que es inescapable esto eh... Y con el backdash... Nooo... Nooo... Tierra, marcha... Hermoso... Terrible lo de Marcin eh... El levo que está mostrando... Es implacable... Si... Si... Nooo... Perdón... Es que Bihan pone eso... Y... No puedo... Este Bihan... Doble la red... NOLA... 1 a 0... Para ey Machin... La fruta madre, machin...! NOLA… En Estados Unidos hay que usar... ¡Porquee! No mettre se inzas... Una mujer... Casi... Te voy a decir... NOOOOOOOOO ¡Decauce! ¡Decauce! ¡No! ¡Decauce! ¡Lo decía re bestia! ¡Jajajaja! ¡Sale lobo que ves! ¡Seguaste a Estados Unidos así! ¡Guaaay! ¡Decauce! ¡Decauce! O sea, cuando te pasa algo de nadito tenés que gritar guay y cuando vos haces algo de nadito tenés que gritar ¡Decauce! ¡Decauce! Es mi alarma porque sí, te levantas con todo el hype ¡Te levantaron! ¡Por qué! Mientras hablamos nosotros de los vicos Acá Manu se viene con todo Se llevó directo al corner Quiso saltar, se apuró mucho y entró la Ice Ball de parte de Sub-Zero y ahora es Manu Bar quien está de parte de corner No en desventaja porque ya tiene un 50% de vida menos Maxi pero entra con el tío y el combo justito pero pudo entrar con el abanico que poco a poco se va alejando del corner y va haciendo mucho daño Ojo que un chiqueo más y entré el abanico y este Aban para Manu Bar ¡Solidísimo! Muy sólido Muy, muy sólido Vamos a ver qué pasa eh no está nada cantado De lejos nomás ahora empieza de... ¡Ahhh! Se confió en el armor y entró con la escultura Se confió en el armor y entró con la escultura que yo mucho no entiendo como sea mecánica esa ¿Lo rompo y no lo rompe el armor? No, lo que pasa es que justo cuando tiró el clon el armor se lo fumó al clon pero se comió el Ice Ball porque Kurt lo tiró al otro Ah, había tirado justo la Ice No, iba muy roto, si no se le puede hacer el armor Ahí trataba hacerlo de nuevo, de hecho Si es que ese... ese juego está valiente para mí o sea, yo me quejó pero... así se hizo sub cero Bastante sub cero Muy cerradero Esos juegos mentales que te... te queman el cerebro el sub cero la verdad O sea... Ni siquiera te hace tanto daño simplemente te baja la vida poco a poco pero no sabes qué hacer Literalmente es como... en el corner es aguantar no te queda otro agajar barras pero si te lo lee como te ha sido Maxxing ahora no hay chance Es que justamente ya la escultura de por ti es muy jodida y en buenas manos no, una pelea real Acá está el enclaro de centro Y no vamos en el corner crack knockdown empieza Z por arriba o por abajo ¡Uy! Buen escape, eh! La verdad que escapó muy bien ahí, mano Y le ha habido sabanitos de lejos y buscaba el trade cero Uh, me dio para punir el chitana y luego dos Clone en la cara Toma, agarrala abajo dos viene entrada por parte de Maxxing no en el corner lo tiene ya ese corner está prácticamente la silueta de chitana pegada en la espalda jajaja jajajaja jajajaja ojo, que es la presión, eh la chitana tiene mucha barra de hecho, mano para su presión, eh a ver está complicado acá, eh hay que respetar la silueta pero se pone en la noche tiene más barra uh, justo agarró una más si, la barra que ganas que ganas que ganas y si lo llevó al corner, eh uy, no salió la cintura pero le tira un cross chipeo le tira nuevamente al corner un slice bien violento con armor y yor parece que eso es más para mano, eh hay una más de muy buena pelea no, no, ¿dónde está la brutálica? lo guau a mano era la brutálica, mano porque era la brutálica, mano why no no why jajaja chan quiera pegar jajajaja 1 a 1 para la mano jajajaja jajajajajajaja me imagino tu cara diciendo no no, te juro jajajajaja pasa 1 Fue el segundo Fue el segundo 1 a 1 entonces Si si Que bello Kitana La verdad es que No sabía decirte si esta Kitana La del 9 es divertida El tema es que la del 9 no me gusta verlo Es como super extraña de ver Kitana Me gusta la de Kitana del 9 Me gusta más la del 10 Me gusta mucho más la del 10 Kitana del 9 era como una especie de Mariana de barrio Pero de azul Igual me refería a jugabilidad Yo pensé que visualmente Visualmente Me gusta más la del 10 La del 9 Va a quedar muy puto Pero le hicieron demasiado exageradas las minas No me gusta que dicen que no me quedas Si, es que quedan muevos los ojos Uhhh pero que haces Es un tremendo trolo Chupa un huevo Es mi son mis gustos Bueno empiezo el salneo de lejos eh Con el clon lo cubre Oh se cambió de variante Ah no siempre estoy con tormento What? Pará Se había cambiado de variante antes Ah no no me acuerdo Claro es que no O hasta que justo ganó el pareciera que cambió No importa ya esta esta buena Es el skin Quizás cambio el skin no? Pero la variante Ay no se debería decirlo No pero yo no recuerdo Que estuvieses jugando con tormenta real anterior por eso Pero está no importa Claro pues Él ganó el match Y no debería cambiarlo Está no importa ya está Esta es una amistosa Vamos a ver que pasa Si es una exhibición amistosa Pero gente para la próxima Si ustedes ganan No vale cambiar No vale cambiar la variante por favor Para la próxima Y en la vida realmente no pulo por ahí Y bueno Los ojos están para ver No puedo decir nada Que le vamos a hacer Totalmente Uh ojo con el timing eh Uy se dejó con el throw Buenísimo será Claro El precio muerto inclusive Round 2 Fight Ojo que esta está muy peleada Muy peleada Muy peleada Agarra con el lobo Ah de nuevo Lo tengo pegada vueltas Esto va a hacer mucho daño Lo pita pachero Uy todavía tenía ese recurso 39% �uh 19 golpes increíble Agarra con el 2b3 luego el slide, intentando el overhead empieza la presión de gitana, tiene barra no, tiendo a gastarla, mira vos bueno, ahora de lejos, toma el clon con la jeta abanico, subo la barra con el amplificado de lejos de nuevo, empieza su zoneo a ver como se acerca, uy este clon, te la comiste toda chingan mancha con el cross up buen agarre esto lo deja full thing de nuevo, a ver que hace ya despierto Manu, eh Manu se fue el log, que pena voy a atarbar la bolivar ohhh están tirando de todo literalmente uy, la gana trae a ese jumping punch y esto, necesitarisimo 2 a 1 2 a 1, y terrible gitana como cambio el juego totalmente de Maxine, como pudo salir de esas estupeadas y pudo llevarse la pelea si, si, Maxine la verdad está teniendo muchos problemas para llevar al corner en el 9 lo que usaba a mi no tenía ventaja si, sobre todo si jugabas con con la milena esta toda envendada, viste, que se le veía todo esa variante era clara no, no no hola hola sonya ahí con con el todo blanco que se le marcaban las tetas ah, yo lo he sido por el hitbox si, 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 obvio yo también lo he sido por el hitbox igual, eh cuando está con las vendas le reduce la caja porque no está con toda esa ropa encima, entiendes jajaja es como decir, no yo juego, yo juego gitana por el plot me gusta su plot se comió el plot de lejos, eh vamos a buscarlo y se ha comido el plot uh, te puedo buscar con el side switch y no pudo empiezo la presión, los staggers 1-1, 1-1 trata con el overhead o el submeter la tira para el corner, la agarra con el tornadito y eso el setup epaa, esa la lanzadilla y salió corriendo dijo yo no, acá no me quedo jajaja esta con la bolita trata con el abanico ah, el submeter uh, culazo tarjeta oye, margin está teniendo problemas tremendos para entrar ahora, eh me da justo que lo digo que pasa esto me mando el corner agarra con el low, no, no confío lo suficiente uh, lo enterró de cabeza con esa patada 1-0 por parte de mano en el primer round, mejor buscar el slide esto va a ser el combo una rocura uh, no pudo poco mal uh, lo vemos uh, buen trade le beneficie un montón ahora sí pero mano no titubea en un segundo rompió el toque uuuuy nos salió el clon justito, eh y esto va a ser un combo agrio de 3% de lejos de nuevo a ver como dentro su cero va a buscarla corriendo manu, full cangrejo se hace para atrás no te va a quedar de mal tira mano, está jugando muy bien uh agarra en el aire y ahora no tiene barras manu, tiene para escapar con el culo seguramente no ojo, eh uh, este daño no, de nuevo no lo vemos se fue y ahora tiene que ir a buscarlo y ahora ah que sabe Nico y con este jumping se va GG muy bien jugado de parte de ambos terrible como lo dio vuelta a Kitana, eh que al principio se veía una cosa y terminó siendo otra cosa totalmente diferente al principio de las peleas, no? bien jugado de parte de ambos la verdad que fue tremendo y tras de nuevo el héroe era Johnny se lo llevó Madstin el Madstin se volvió del héroe y ahora se lo lleva Manu vamos a ver si Manu logra llevarse dos personitas más entonces me tocaría, no? pues yo? si vos si querés dale calla me pongo saco el afk que se quede Manu que ahí voy yo saco el mecha así intento concentrarlo vale bueno gente se viene Manu contra Raven, eh partidón Raven otro rotardo de mecha 10 oh ay papá lo mejor por el final sos vos que te pensás? que que va a jugar de nuevo buji? no? tan loco va a jugar bol final yo otro rotardo de... o pegazo? nada? no, yo no, yo me caigo en pedazos no juego más la puta madre dale yaman vas a quedar jugando y Raven con su respectivo Ermac, eh? supongo que iba a jugar full Ermac así que vamos a ver si respeta eso aunque tiene un taqueda bastante bastante bueno y Mastin decide bueno vamos a quedarme adentro me encanta no, yo voy a quedarme adentro Mastin se va a ver todo en vivo bueno vamos a darle duro acá Anthony llegaste, perfecto ya te tenemos y empieza el round ya gastando barra de una, eh? se queda bien el grab la garra con el teléfono en el aire uy, ese drop le puede testar un montón esa es la presión buen grab por parte de Manu se va a dejar full screen y a ver como hace Raven para llegar hasta ahí tiene el stomp ese que slow que está muy bueno seguramente puede usarlo tiene el teleport uy, no la gana con esa barrita uy, ahora sí puló un poquito otra vez wake up como van, todo bien Fran? eh, vamos 3 a 2 actualmente va ganando el team de Havu buen combo, la garra carga un poquito de barra directo al corner se cura un poquito con esta barra ahora vamos a ver como Manu sale de acá buen jumping y es abajo 1 como antiaéreo y 1 a 0 para Raven cerra el orto Raven ni siquiera estaba hablando el hijo de puta diente pero tal, el meme está ahí buen grab por parte de Manu vamos a ver si tiene presión barra tiene para meter presión bueno, wake up sin barra no le importa nada a este otro buen antiaéreo hubo un tinta con el abajo 3 no puede la agarra con ese obergen me encantó lo deja en el aire carga barrita abajo 2 como increíble 33% la agarra con ese 2 wake up para salir de ahí si no le queda otra y ahora tiene la oportunidad de llevársela tiene que hacer las cosas bien no tiene más barra Raven esto increíblemente no puede llevar a mano y va a hacer lo posible tierra de cabeza uuuuuh intenta hacer la antiaéreo y no puede el mejor el arma de argentina antes lo confirmó esa gata no la tenía mira vos así que ya está Raven famosillo se curó un poquito lo dejo con Chris me encanta como tira eso del toque así me recuerda mucho a Gabo usando Shamsung que te tira la absorción de almas ahí de full clean y te agarra el hijo de puto Ermac es igual te tira de lejos eso y te lo comes así al toque y eso es sonero pero a mí no podés soñarme dice Ermac ya te tenemos lo agarra con el overhead lo obliga a gastar barra 510 anti aéreo lo agarra con el overhead lo agarra con el overhead esto ya si esto ya ha partido si termina con el combo patch ahí abajo 2 y con esta victoria 1 a 0 para Raven 1 a 0 para Black Blood paga tu respeto paga tu respeto hay una nueva la esquina el daño que tiene Ermac también es increíble no se queda atrás me gusta más el daño con Maestro de Almas pero esta variante lo que tiene es que tiene mucho daño sin barra o sea te deja flotando ahí y podés convertirlo en lo que vos quieras bueno el Bryan si el Bryan salido de las catacumbas de la villa el Bryan tiene que sacar la variante de Shade si esa variante es media extraña no se nunca me llegue a sentir muy cómodo con esa variante bueno empieza el primer round del siguiente match uy lo agarra con eso un poco agrido 4% a ver hasta donde escala esto 30% lo deja hardlockdown se escapó corriendo no me importa nada trata de agarrarlo con el 1-1 lo agarra con Sting uff la está agarrando con Sting con ese bait a Manu lo está tomando completito con Sting abajo 2 33% sale saltando Manu con backdash empieza el neutral ahí se teleporta con la cara 1-1 a Nico y empieza el combo with green te corto el cuellito uy te agarran el aire pulse bien de nuevo boom en el corner a ver que hacemos ahora wake up si el chat ya te tenemos culatazo amplificado uy menos mal que no la agarramos vuelta a Diablo me parece eh primer round para Manu se está jodiendo con los abanicos eh no la hay salto bien que buen navajo uno comandre a él muy loco empieza la presión de Raven ahí ven agarra con el Iksaf buen fuego a grav a ver que hace ahora Manu otro fuego a grav no se lo esperaba para nada Raven Shaman uff buen overhead empieza el combo en corner carga barra abajo 2 ahí juntando poco a poco se está volviendo loquísimo con ese abajo 1 a Manu con los anteriores en serio si del eso abanico abanico buen grajo de barra se va a correr un poquito buen jumping uff le corto un puntito eh si si ahora si ahora si te agarre ya te tenemos 1 a 1 1 a 1 Tom agarra con el primer abanico se fue guardado cuidado no no Raven está finísimo pero es antiaéreo si si carga barrita ya te tenemos la carga así como la carga la gasta el toque 1 a 1 abanico combo 20% esto va a seguir escalando tornadito de nuevo al corner uff ese drop capaz le va a poder costar la partida podría haber sido mucho daño ahora si en el corner ahora si esto te va a doler un montón papá no no me dropees eso Manu uff ¿y ese teleport? no si van por estar ahí no 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 ojo igual eh esto puede ser para cualquiera voy a hacer la presión no ojo 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 que esto se huele eh se huele el comeback eh se lo huele de lejos se cura un poquito se le puede ayudar un montón uuuh ese forward grab malísimo muy buena mano está esa gitana rotísima esto va 1 a 1 o 2 a 0 perdí la cuenta perdón no estoy en un punto 1 a 1 1 a 1 muchas gracias hay a Wugie que te pareció este match re emocionada como acá que hay un locutor de fútbol que dice dulce o salado viste? dulce y salado Wugie ¿Qué te parece? Ahí va manteniendo a ese Ermac Uff, como carga expensum estamos hablando Y empieza el primer round, al final Que todos esperaban, llegó Tercer match, 1 a 1 Primer round Jumping, grab No importa nada, así como te veo, te agarro Trata de tirar esto, pulchín no llegó Empiezan los abanicos de lejos Vamos a ver qué hace Kitana Abajo 3 Empieza con el other head Agarra el abanico en el aire Tuvo que romper obligatoriamente Empieza el sonido de lejos Manu está cargando barra demasiado con esos abanicos Agarra en el aire, esto va a convertir Es fácil convertirse en Kitana en el aire Ahora que raro que Raven no está castigando los abanicos digamos con el teleport Si, no lo está leyendo bien, vos sabés Es lo que estaba pensando Demian No está leyendo ninguno de los abanicos Si, si Uff Interactivo Curatazo Y esto es round para Manu 1 a 0 ¿Cómo va esto? Seguri 3 a 2, va ganando el equipo de Havok Está muy buena la partida ¿A todos los Tigres? ¡A todos los Tigres! ¡Oh! Espera ¡Bien el salto ahí! Que es el Stagger Esa patadita Con salto por parte de Manu Esto va a ser con varios 1 a 1 abanico 35, 36, 37 Esto llegará a 39, ¿verdad? Si, 39% Lo deja Repos bien posicionado La agarra con la VF de nuevo El combito No tiene barra ¡Ay! Que pena ese drop La agarra con el Overhead Cuidado con Raven, eh Cuidado con Raven Cuidadito Le chupó toda la barra Literalmente Le suicionó todo ¿Quieres hacer Mix? Uff Lo avienta en el Storm Uy, el abanico Ese lo agarra Uff, le arrosó la cabeza ese otro abanico No, ese teleport ¿Por qué? Listo Listo Adiós Muy bien 2 a 1 Ahí nomás la tenía Mirá ese poquito de barra Que te quedaba de vida ¿Estás jugando? Muy bien Manu La verdad Me está sorprendiendo mucho su viral Tron Tron Defendido Parece robotizado de todo Todo muy automático Quiero No, no, no Si vemos ataqueada ¿Por qué? Él dijo que si no se veía confiado con él Lo iba a cambiar ataqueada igual, eh Si, si lo usa muy bien Acá Buhi Seuri te está reclamando besos, eh No quiero decir nada Pero va a tener que darle al hombre sus besos Si no se me quilla Se me quilla el hombre Que grande Seuri Eso es para Seuri que nos ayudó también Si, Seuri Siempre estás tío Jajaja 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 Uy, se fumó todas las barras No importa Este combo Es completamente lindo Ya hace daño 6% Tiro jugada ahí al piso Empiezo Back-2 Back-2 Ojo cuidado con Manu ahora Ya tiene el corner Igual Takeda tiene un teleport Es que es un poquito más útil que leer Para que ingrese Lo va a llevar Manu al final, eh Le hace daño Tiene ese recurso todavía No, Manu Empieza a jugar 1-2 No Cancel Uh, un culatazo para llevárselo Manu Manu estaba atento a eso Uy, lo cancela el teleport con ese jumping run 1-1 abanico Tiene que romper Raven No va bien al teleport Un otro jump Que es de los mejores de fuego Pero bueno Manu le chupa un huevo Manu dice, ah Lo voy a agarrar igual 24% 25 Esto va a hacer mucho daño de nuevo Lo deja ahí Lo deja ahí Buen setup Uh Ese cancel Nazi 34% Tiene que romper Raven Pero hay demasiada ventaja de vida Y con esta abanico Ya está Raven GG Para los dos Esta victoria es de Manu Eh Maxine, te pedimos que salgas de colina Así puede entrar Dego Porque están minimizados los Dos slots Muchas gracias Así no tenemos que romper la colina Así no tenemos que romper la colina Y que buen level tiene Manu eh La verdad que se está llevando todos Se está otrofogando en el héroe de nuevo A ver si puede romper la cadena de dos victorias solamente Efe por los plusframes, si La verdad que Te agarró y muy bien Vamos a ver que pasa ahora Eh Eh Maxine, si podes salir de la colina Por favor Maxine, amigo Ahí yo le invito a Dego Maxine dijo, bueno yo me quedo acá, voy a hacerme un café Ah no, ahí está, mira Perdón Maxine, hablé mal de vos Antes de tiempo No, ahora que perdí aprovecho chicos Y voy a morfar Igual me quedo acá Eeeh Kilda, como sigue esto Ahora viene Dego Ah, Manuar que le gane a A Reven otra vez Si, si, si no, vos si querés Reven anda a comer tranquilo Ah, el tema es que tenés que poner TFK Claro, por eso Claro Le gane Eh Y nada, me comí todos los abanicos Pasa que Kitana Terribles los rayos de Kitana Pasa que no usabas mucho el teleport tampoco No, pasa que el teleport de armas queda regalado Por eso no lo tiró Y aparte de Kitana Tiene buen recovery me parece Si no lo hace justo Si, demasiado Demasiado de recovery tiene Kitana Si Y además es muy difícil engancharla con los combos en la caja diminuta que tiene ¿Por qué? Mira, me comí todo el spam Eh, yo jugué tratando de ser paciente Pero no... No podía llegar Pero no son mates Ya, hombre Estaba muy dejo Kitana Claro No, están muy pacientes Kitana No, no, votan, te juro ¿Por qué? Creo que la persona más paciente que he visto jugar MK10 Es Matzin Te juro que hay una persona Sentarse tanto full speed Y esperar a que haga algo el otro Te juro, yo no puedo Como dice Rayven Yo no puedo aguantar tanto Yo no quiero buscarte No puedo aguantar tanto Tengo que ir a buscarte Me agarra ansiedad Te juro No No Mano de esa fraude A Rayven Ahora si Rayven Ponete a FK tranqui Y anda amor Dale Pero si ya comiste Nooo ¿Por qué? Nooo Nooo ¿Por qué? Habla de atrecer Pues el rayito no vale Ha llorado Habló la 3-0 Nooo Vos también pegaste Pero yo te he callado Yo respeto mi derrota ¿Para qué te vienes si tienes a buji? Si, ¿Para qué? ¿Para qué cree alguien que te joda si tenes a buji? ¿Viste? Buscate a buji ¿Querés que te boludeen? Buji Jax, control Jax, control Hijo de puta este Rayven Vení ahí Rayven, Pau Wughey estuvo un día excelente Vení a Wughey Ah, pero perdiste de contramano Los abanicos, como están los abanicos Que? Estaban ricos Estaban ricos los abanicos, eh Alta rima, traficando a Rhyme Guay No Y bueno viene dedito, sacó Jax Ya está, ya está, ya está, vamos a boludear Porque si no, vamos a la casa de los días Se le fue el calentón Tos abanicos, literalmente se desfrió todo Empieza la pelea, eh, al final sacó la variante Fijida, eh, quiero ver esta variante con mano Quiero ver como la usa Eh, sabe muy bien ese gap Para ese dedo Se viene con toda la granja Que gane un poquito más rápido Me da como Uy, bien, empieza con la boomerang A buscarlo, uy Guadijo Estoy más, obligado a romper mano Y esto con los abanicos de nuevo Aunque el más que nunca era como digo Uy, lo cazoteo del aire Mucho daño Que hijo de hermano Oh, entra con el low Esto fue un combo Y primera ronda para mano Por entorpecerme Round 2 Que onda Jisus, todo bien que tengo que pasar conmigo Un poquito de MK10 No, Jisus, saludo Bestia Ok Acá bujo para vos Él me dice bujo Jajajajajaja Pentaba Pombito No, la vivo Dego, tiene que hacer algo, tienes que buscarla, sí o sí, pero con F-Shift Damage Primera victoria y primer punto para más Lo lleva el Team 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 de Havo, ¿o qué? Que Havo cuando lo estoy viendo muy activo en el chat, ¿se tomó el palo? Havo, decí algo Havo, está tu equipo jugando, ¿dónde estás? No, él es como, mi trabajo ya está hecho, voy a confiar en mi team Me voy a darme, mañana que me cuente Claro, viste, es como... Te dejas a un casero ahí, cuidándote la casa mientras te vas de viaje Ah, sé que me va a cuidar los perros, los gatos, sé que me va a limpiar todo Las plantas Cuando volvés te falta la tele, la play, te falta la comida, te falta la carne del freezer Uh, ojo con Tremor, eh Qué buen personaje Tremor puede ser una buena opción, creo Creo que con el armor que agarra puede... Sí, sí Ayudarlo bastante contra el Sabanik Calma un poco el zaneo de Kitana Sí, sí Es muy probable que si lo lleva al corner a Manu, va a tener muy complicado Bueno, esto arranca, eh Round 1, no hay intros, no hay nada, esto va full picado Agarra con el overhead El combo 22% Esto sigue escalando 26% Esto sigue, sigue 32% Elon Converse A ver cómo salimos Uh, se toma el piedrazo Se pone el arma Empieza a esto Empieza el zaneo Tremor A buscarlo Ese team es el power 1 o... es power 1-2-2 de... Tremor, no? El que avanza? O es power 1-1-2, no me acuerdo Para abajo Uh, va a buscarlo sin miedo al éxito Uh, ese cancel del aire le dio la victoria, eh Manu Lleva el primer round Por 1-2-1, gracias a Sabanik Se come el top En el caso de ese, increíble E2-E, rompió el combo Igual lo termina 1-1-1 No O con ese cancel Bien leído Esa continuación no llegó Va a buscarlo de ese miedo La agarré con el over Que tiene mucha barra para convertir Poco a poco la llena al corner Ay, acá te quiero ver No, no tenía barra para cancelar me digo, qué pena Otro vez el over No tiene barra para romper Esto va a cerrar un Tanta que agarrar con el... Es con ese reset Muy bueno Sí, sí, sí Muy buen reset Muy buen Diego, eh Ahora sí que no haya agarrado con el low Cómo le he hecho bailar, eh La full de ojo Jajaja 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 Grab no, grab no, se tira el apor A ver qué hace acá Manu Empieza con la presión Con jumping Acá es donde más brilla Tremor y justo está avaliante Wake up grab Que nazi que es Acá también Manu va a brillar Y van a Don ladito Y justo Vamos a ver qué hace Manu Quiero tomar distancia Lo va a buscar al final Uh, un ultra jump con ese cancel Oh, y lo agarra el back Qué pena Ojo, voy a con ese saco ¿A dónde ibas? No 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 Tira nada Tiene barra todavía Uy, lo agarró con el aire Y ya está 1 a 1 Dego Se lleva a este lado Mucha presión Muy roto El tema del juego que se pone está rotísimo Si, si, es Es exactamente Lo deja seguir Dejate de joder A rotura Dura un montón No podés escapar Si Porque si te das algo del se come el armor Y al final te punishé a él Si, si, si Tenés que aguantar ahí Como una tortuguita Esperando a ver Si podés adivinar bien el mix-up incluso Es Increíble Si, si Por algo es top tier este hijo de puta Ah, lo re odiaba Eh, Tremor Nefasto ¿Por qué la gente no juega cosas más divertidas como Como Leatherface Leatherface es divertido Nadie lo juega, loco Claro, el carnicero A mí me gustaba ese Qué bueno que estaba ¿Tremoroso ¿Por qué? No Jajajajajaj ¡Waay! Yajajaja ¡Way! Esta es match Quien está, es match Quien está el match, eh Agarra con el Overhead Obliga a romper barras Quien tiene también uno de los dos Y vamos buscando y saltando No importa nada Fuego al grado Y eso es zoneo Vamos a buscarlo, tratar de hacer un caro de Eo Vamos a hacer 3 Full combo Ese con el Overhead Launcher La mago se pone el arma, y ahora que hacemos? ¡EPA! Ya eso, hace rato no veo que este juego El roto que esta eso, veo un proyectil y puede seguir en combo Si, increíble Piedrazo y abanicaso el trade Que termina el string, colé viene el salto Pego y se lleva Dios como la gente puede castear, yo me estoy quedando sin aire la puta madre Empieza el juego a 1-2-1, colé viene mando y ahora con este combo lo cerramos clientes Full combo Ya se Saifu Con el Tubert, lo esta agarrando todo con el Tubert Dejámelo, una abertura Uy como esquivo eso, leí, leidísimo Creo que podría haber confirmado ahí Dego Le baitea el abajador, la obliga a romper Mira la piedrita overhead Uy no se va a atradar eso La ruedita Cuidado con los pies Los pies de los abanicos Uy que molesto que se requitan Y esta cargando barra como loco también Agarra en el aire Uy, estas partidas el... Manu Acercate si podes Me dijo Te reto, te reto que te acerque Digo el baiteo Ya se lo pone Manu Digo Dego Buen armor Buen armor por parte de Manu también Le queda una barra para usar todavía Uy, buen baiteo Full combo en el E-Spring 29% Uy, dropeo eso Ah, esta vez le ganó Manu en el aire Si Y ahora ¿Qué hacemos Dego? ¿Te vas a acercar? A ver si podes Vení, anda a buscarme Anda a buscarme Vení, vení Ahí va Dego Trata de abrirla Agarra con el overhead No tiene barra todavía Va a romper Y ahora ¿Qué hacemos? Estamos en el corner Qué lindo ¿Ahora? Uh, agarra con el low Compe barra No, ese dropeo Buena lectura por Dego Eso que dropeo Si, si, si Esa es muy bien Me cago en ese tipo Abajo Vale Sofía el combo abajo Olvidate Como dice Será mano de Buggy De Dios ¿Sabes por qué? Andá Buggy Dale suerte Dale suerte, andá Hacerle una macumba Mea rara para que gane Hay que aprender una esfera Rezale a cualquier dios En el que creas Tremor Katana Ahí Maxine alentando al compañerito Qué grande Maxine Lectura, fuese agachó Sí, sí No sé Por eso te digo Para mí que dijo Dropeó Bueno, esta es la mía Pum, gancho Claro, gancho Me cago en ese Y si cuela, cuela Dirían los españoles No, si pasa, pasa Que ya fue Tierra de jugada Tierra de jugueta Tierra de jugueta Guaaay Guaaay No, va a ser fácil No, va a ser fácil Le creemos un monstruo Tiene la mano muy sólido, eh Se calentó la mano Se calentó la mano Y tiene todas las barras Teníamos un montón de vida Y ahora Tiene que ir a buscar la mano Griego, tío El Diego El ratonó completo El si species green Oriento en el corner Pum En el pollito Empieza vaiteo Buen Iré hueca Pero aún así Se come el grab Entra con este chanting Rompe Marlun Obligado Un grab Lo está matando A base de grab Increíble Retiendo abanico de nuevo El precato Al poder Ir el overhead A buscarla Uy, que buen confirm, papá Bien ahí Otro grado Me está logrando tequear bien Dagan No No me ha quedado otro La esperanza de caos Bien mano, la puta madre Está rotísimo este loco Una Kitana demasiado buena 2 a 2 entonces, ¿no? 2 a 2 Match point Para los dos, el que gana acá ¿Se viene mirror match? ¿Por qué? Explícame Y se ve confiado, Diego Dice, ya está ¿Te gusta soñar? Bueno Vamos a ver quién soñará mejor Claro Ya está Yaman dice WTF Es como... Mortal duty iban a hacer Seguro Voy a ir a puesto Sektor Se siente confiado Ah, Sektor era un buen personaje Si, si, si Se siente confiado con mi Kitana Yo voy a confiar en el dios de Ego Mirá que ya empezamos super crudo Le tira de una el armor Y empieza esto, 19% Tira el baiteo Buen grado forward Estás comiendo Teltando a su propia medicina A mano, eh Tira el abanico Ay, dropeos Se confiaron Tengo el baiteo Tiene que romper Sin Ah, va con tormenta real el otro, eh Claro Uun Uh... Esto se queda muy con mi Xavi Si Te va a valer un montón Y Dego no tiene barra 29%, 30 cm, 33 cm Sigue sacando daño Increible Pero está en el corner Soñar a una Kitana me parece súper irónico, pero no importa Están a acercarse de Egor El tema es que está ganando mucha barra acá, man Buen tech Me agarran el aire, buen combo Buen culatazo para romper esa presión Esto lo tiene súper labiado Buena lectura, esto puede ser game No me dropees eso, Dego, por favor, abajo Otra vez ese gancho salvador Es increíble los ganchos de este juego Match point para Dego Esto es increíble EW, confío Como para no poder romper 35%, lo deja lejos Que hacer Dego para sacarse Pero aguanteo, buen tech Soltando Agarra con el low, que buena entrada Con esto full combo No Me lo dropeo, compañero ¿Quién de los dos es Kitana? Los dos Una pregunta muy rara esa La agarra con el aire, con ese abanico Que que ya estáis Buen culo, calo duty Pim pam Tito tito Están jugando a Walfon de repente Va a buscarlo? No Uh, que mi radio ese Abajo dos para terminar ese round Match point para ambos Y este es para cualquiera Ya no sé ni quién se lo va a llevar Me está sopliendo bastante de un titán igual De botón permitir Armo de Reversal, empiezan los Stagger, abajo 3 para intentar cumplir Lo echó bien ahí de nuevo Manu Los 3, pero esto no le conviene mucho a Dego Igual ahora tiene la ventaja, sigue cargando barra, mirá como cara, tirando abanico, abanico, abanico Uh, buen baiseo Ahí Manu estaba esperando un positivo y le tira un stream De nuevo ahora, ahora cambiaron los roles Cuidado con eso, abajo 4, empiezan teleport Uy, esto puede ser game eh, no puede romper Ay, 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 que emoción, ay como esquivo Ah, que tiratoso man Si, si Muy bien jugada aparte de Dego también con Kitana 3 a 2 Por ahora es la partida mas cerrada de toda la noche Paguen tus respetos Throne defendido Y bueno, nos queda nuestra última esperanza El amigo Jamans Esperando ahí desde... ¿Cómo que no? Ah, no Nooo Bueno, ¿se viene Dani? ¿Se viene Dani Phantom? Eh, ¿lo invitás vos Fabi o lo invito yo? Saludos Saludos, este sí, te mando un beso grande bro Gracias por pasarte Lo invito, dale Manu contra Jamans eh Jamans es otro muy, mucho, mucho, muy grande de este, de este ámbito del MK10 Besame esta pedazo, con gusto Boli Si Pero dejame satisfecho al menos, porque con eso chiquitito no haces nada Ah, tiraba esa Muchas gracias por pasarte bro ¿Y dónde está Dani? Si venís vos es porque tiene que venir Dani, estoy seguro Nunca dejes que sea grande, si yo tampoco dije eso Vamos Dani que está medio enfermito, pero él igual está acá jugando Llámanse Uh, Hishkuten Predator Esto va a estar muy interesante Manu, cuando te quesas elegir Ven ahí papá, estamos todos en la saca obligida de nuevo Pedían por zoning, sí, acá tenés el zoning, mirá Vamos a estar lleno de abajo cuatro tirito Tirito, tirito Abajo cuatro tirito amplificado de nuevo Y tirito Y cáncer Sobre todo cáncer Vamos allá Vámosla, dirían en portugués ¿Cómo queda que hacer una partida en full en portugués, eh? Ahí para que modien todos Full veje Empieza la presión por mano, empieza este round Está tirando los abanicos Empiezan los tiritos, hubo ese recovery especial Un saludo Tiu, 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 tiu Tirito, el tirito más, tirito más Tira el disco Agarra mano con ese shwiken ¿Eso? Que va el corner, gropea Tiene mucha barra igual, llamanse A ver si llega a agarrarla, stack también Buen combo, deja el disco para se tapear Para buscarla Uh, uh, una arma Hasta las dos barras, no me importa nada Si te encajaste eso, hay que gastar barra Esa es la ley de llamas parece Para agarrar con el lobo Trata de agarrar eso No le salió Creo que eso fue agarrar No le salió ¿Y si? Temerario Con el chip, si, no le quedaba ¿Cómo chipeaba este juego? Por dios Si, 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 es un asco El chip era un asco Pero prefiero así Antes que el último suspiro de mierda que tiene MK11 Estamos a admitirlo No sé por qué El último suspiro de MK11 No me gusta Me ha cagado demasiadas partidas esa cosa Esa es la presión Agarra full combo con el launcher Disco Perfecto Aquí viene el grab Está un poquito lejos Uh, esperaba el salto Me parece que nunca llegó Un golfin de nuevo Esa es la yuriken Jumping yuriken Respondiendo el summon con los tiritos Pero no está funcionando para nada Tienes que buscar otra estrategia Da man Si no Se lo va a llevar el devil Busca el salto de nuevo Me parece que esto es también para man Con ese trade Lo lleva a mano Otra pelea epicarda Exactamente Todas las peleas fueron épicas A excepción de la mía Y de Buhi Y el resto fue de todo muy bueno Yo nada más Ojo que metiste buen level Vos también ahí con Sonia En una empezaste a mixear En el corner y Jajaja 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 Tiraba un poco de flores para que no me sienta tan mal Jajajaja No entendí nada ese Kano Pero nada Ni me lo esperaba Mira que jugué toda la mañana Estuve jugando con Dani Después jugué un poquito en línea Y... Un Kano Un labrano Pasa que Kano es literalmente Igual a cuando salió en el MK11 Nadie lo juega Kano Yo te juro que Kano no lo veo en ningún lado No tenés como labiar con alguien porque nadie lo juega Claro O vas online lleno de Kitana Lleno de Liu Kang Lleno de Sub-Zero Lleno de Scorpion Pero Kano está seguido A ver Esa mano con los combos 4x2 Saco equilibrado Me encanta esta variante A ver como funciona Perfecto con el zoneo No recorriendo otra chance Chum 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 de nuevo en full screen Tira el push Tira el overhead No Jajajaja ¿Por qué? Y en efecto Dani quiere controlar el espacio eh Uy lleva Raven ¿todo bien? Jajaja Jajaja Estaba amigo mortal mientras veía el stream Llegaba full táctico viste Llegaba Llegaba casteando viste Jajaja Jajaja Genio Se iba casteando mientras hacía el sándwich Se iba casteando de la batida viste De repente llegaba para no perder la noción Se iba casteando también Masticaba mientras casteaba Este no estaba conmigo Se iba casteando Jajaja Casteaba la comida Jajaja A la madre ya Y ahora entro Entro el quesito con el sándwichito Terrible de combinación Acaba de hacer re bien con el pan Jajaja 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 Si vos querés relatar bien Tienes que vivir Todo un poco viste Tienes que vivir el relato Jajaja Te hago una costumbre Mientras no relates Mientras coges todo Perfecto Jajaja 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 Jaja Que rota que estaba esta variante antes, recuerdo, que estés saliendo afuera, que enche y balanza Muy buena variante, totalmente Perdón, ahí sigo comiendo Un provecho por cierto Gracias, gracias No, pasa que como era sanguchito digo, me lo armo y vengo para la pisa y miro las peleas Venezolano, saludos loco, gracias por pasarte ¿Cómo van los números del versus? ¿4 a 3 o 5 a 3? No, ya paré la cuenta, perdón No, creo que van 4 a 3 5 a 2, pará, Jotty Tonto y no puede ser Es verdad, Manu, se llevó a todo No dije nada Vamos a seguir cocheando Jajaja ¿Cuándo se lleva? A llamas al corner Uh, es el Celtic capaz que estuvo interesante Full combo No tiene barra para romper llamas La barra con el tornado 25% Esto es aún para más Solidísimo Un trámite Un trámite Uhhh Como lo agiteó increíble Ahí ya más teníamos que tirar el clon El de espíritu No sé de qué Ese gacha aéreo de titana te complica la vida Si Uno 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 optimal Le metió como 10-1 en las cadenas Ese es el optimal like engine comedy, es estupido, pero es así Tira el overhead, entonces con el espíritu de lejos El one reflect Mirá lo que hace, vos eres una bestia Uy, ese armor lo hizo demasiado bien malo Vamos a ver que se llama, tiene mucha barra, acá tiene mucho para hacer Que buen baita Ah, era buena la lectura Daniel no pasa lo mismo, me castigaba a Aereo y no podía hacerlo de nada No, castigame No, que paso ahí No push No, push de nuevo, tiene mucha barra, buen baita Aún así abajo 4 Uff, es abajo 4 salvador Los nervios, pudo haber sido para cualquiera Si, si, si Mira abajo 4, te vas a olvidar Tienes que verificar tus pesitos, amigo Puse el espíritu, push, push, ahí Nice Buen ranking espíritu Se lo rompe perfectamente mano Tira el espíritu de nuevo, espaditas de lejos Tira el overhead, empieza el zoneo No puede hacer nada, no es demasiado tan tan bien el de este espíritu, es increíble Un camping, atraveseaba, agarra en el aire Muy combo, tornadito Estoy escalando Rompear el combo a propósitos, peoramente Obliga a romper a Shaman Tira el reflect, pero no llegan los suficientes Con espíritu Uhhh ese trade Creo que ese trade le beneficia más a Shaman Me deja mucho mejor para él Ojo, eh Oh, buen armor por parte de Manu Tiene demasiadas barras De las llamas también Bien ¿Que está esto? Bueno Oh, ojo Me había olvidado que puedes romper mientras bloqueas Uhhh Ese rifle que no se que fue Muy buena Manu fue a buscarlo y dijo Ya está ¿Te quedas parado? Te había buscado yo Con esto se llevó a la victoria 2 a 0 2 a 1 por ahí Sí, arriesgó lo último, pero le conto a rendir Kenshi mantiene... Shaman mantiene pick ¿Cuánto silencio? Digan algo, tengo miedo Yo estaba trabajando justo No, yo porque era una bronca, podría haber jugado mucho más Lo sentí muy tosco el lag, no es excusa, pero hay muchas cosas que no me salieron No te digo, lo sé porque yo después de que empecé a jugar en Makeup Bones y me vuelvo al 10 Siento los botones de tos que como que apretan y no salen Sí, totalmente Hijo, empecé también, por más que juegue en PC también me pasa un montón Y no solo había muchos de mis compañeros tratados de tosco Empieza el torneo de lejos, empiezan los espíritus, a volar por todos lados, a espadita, a espadita Agarrando el camping Voy a trabajar con el Overcast Ahora me salió a Nicole Ah, quiso leer el salto pero le gano primero el otro El 2R, 3 Abajo 4, piso abajo 2 Para buscarlo con ese arma no me importó nada Disculpe por el crunch No, yo no estoy escuchando nada, yo Ah, listo listo, por favor Lo va a ir a conectar No rale vos Para la habitación en el aire Esto es un team control a quien eh, no nadie se ve a hacer nada Uh, como otro draw Tu circunstancias son desesperadas Batch point para Manu Voy a grabar en el aire, esto va a doler, no tiene barra para romper Manu, creo que hay como igual Manu Ya, ya mandé Igual tiene mucha barra Manu eh, puede hacer lo que quiera con eso Empieza la presión, no, decidí no gastarla Con power grab Vamos a ver que hace el amiguito Manu Digo, Yaman, ah como estoy comando la puta madre Buen arma Por parte del gitano Abajo 2 Abajo 2, bien salvaje Nunca viene mal Abajo 4 para ver si graba guerrera Un poco buen esos nerdy, creo que Si, si, están Están los pushpies a todo lo que dan Si Va a tener que hacer algo Yaman Si no No va a poder lograr Nada Va a buscarlo Bueno Tácticas de MK10 Run grab Esto es para cualquiera Ojo con el armor de Ipti Kitana Que trae y no le beneficio nada Muy bien jugado A ver igualmente la paciencia Ante la paciencia también eh Porque Manu muy Un placer muy paciente Muy bueno Un placer muy profesional de jugar La verdad que Manu La verdad que Manu Se llevó todo y todo Todo y todo Muy roto la verdad Muy bien jugado por Manu Rotísimo Se llevó todo Por algo le dicen el Dream Team Dejado porque viste Porque literalmente es un Dream Team Así no se vale oh Cualquiera No tenía que llegar Manu Viste te dije corta, corta Vamos, vamos Vamos Todo es culpa de Anthony Que la demoro tanto Wow Tienes que a la tarde Ganábamos Me tiró Está loco Anthony Llega para el final Roto el Team How Sí, sí, lo mío Vamos a topo pues Muy divertido Muy buena pelea